Y vaya que si estamos retrocediendo el tiempo en este Retro 2 formados en 1991 Ladrón tuvo grandes éxitos del movimiento romántico grupero de la época Este tema particularmente los hizo viajar hacia Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica La peculiar voz de Sergio Villarreal es y será reconocida en el lugar donde pise el escenario Hoy, Fiebre Loca y Ladrón interpretan ¡Estoy enamorado! Y se van a cantar No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, serán lo terzo de tus manos o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mi sueño Estoy enamorado Y voy apasionado De todas estas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Y así suena La Fiebre Loca Y La Drona No sé, será la forma de expresarte Tal vez Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Enamorado 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 Señor Sergio, Grupo Matrón, fuerte aplauso